¡Hola a todos! Mi nombre es Gerardo y esta es mi seña. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ceseñas. La llegada de los Reyes Magos está a la vuelta de la esquina. ¿Tienes lista tu cartita y tu zapato? No olvides quedarte hasta el final para conocer las señas de la semana. Si este año te portaste bien, seguro los Reyes Magos te tienen en su lista. Esta es una fecha que emociona mucho a todos los niños mexicanos. Pues en la noche del 5 de enero, Melchor, Gaspar y Baltasar les dejarán un regalo que premien sus buenas acciones. La tradición viene de la representación católica que cuenta que los tres Reyes Magos viajaron a Belén a llevar regalos al niño Jesús. Por eso, los niños pequeños reciben algo durante esa fecha. Siempre y cuando se hayan portado bien. Es así que la noche del 5 de enero, Melchor, Gaspar y Baltasar recorren el mundo en un camello, un caballo y un elefante para entregar a los niños aquello que pidieron. Si no has hecho aún tu carta, todavía estás a tiempo. Escribe en ella todo aquello que deseas. No necesariamente tiene que ser algo material. Y ponle en tu zapato bajo el árbol de Navidad. También puedes dejar agua para que los animales que transportan a los Reyes Magos puedan seguir su largo camino. Y algunas bebidas como un vaso de leche o un refresco. Y alguna galleta para ellos. Y una de las mejores cosas que trae el Día de Reyes es la rosca. ¿A quién no le gusta este sabroso pan para disfrutar con una taza de chocolate caliente? Y especialmente, estar en compañía de nuestra familia y amigos. ¿Recuerdas cuál fue el mejor regalo que recibiste el Día de Reyes? Hace mucho tiempo, cuando era niño, los Reyes Magos me trajeron un juguete que me hacía sentir muy emocionado y contento. Cuéntanos, ¿cuáles fueron tus mejores regalos que te trajeron los Reyes Magos? Las cinco señas de la semana son... Reyes Magos Reyes Magos Niño Zapato Carta Deseo Gracias, nos vemos en la próxima. Un abrazo, adiós. Heye Chat